Los últimos 18 metros de la estructura del tubo del cilindro que irá depositado en el fondo del pozo perforado durante las últimas 70 horas. Será ese el momento cuando esté todo acabado, cuando ese cilindro esté firme en tierra, apoyado en tierra, cuando llegue la hora de los mineros. Están dispuestos a entregar en cualquier momento, a cualquier hora, en cuanto puedan. Saben que son los protagonistas de la última y seguramente la más heroica parte del rescate, la que va a hacer llegar a través de una galería de 4 metros, excavada en situación extrema, en condiciones extremas, va a ser lo que les va a llevar hasta Jürgen. El objetivo que tienen ya más de 300 personas aquí en Totalán desde hace 11 días.